Nos quedamos solos y lo vamos a hacer Ella está en mi cama a escondidas de él Cuando yo la toco ella se olvida de él Todos saben que ella es mía desde que está en 10 Siempre ella me llama, quiero olvidarse de él Conmigo fumacucho antes de ser infiel Hoy no voy a apagar la luz porque te quiero ver Ese ma' aún apretado, yo se lo quité el panty Yo se lo rompí y no se lo compré Es que me pone así, no la provoqué Yo toda la mordí, la besé, la apreté Tiene su novio pero mi cama es infiel 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 Nos quedamos solos y lo vamos a hacer Ella está en mi cama a escondidas de él Cuando yo la toco ella se olvida de él Todos saben que ella es mía desde que está en 10 Por la cámara empezamos a satiar Como que se lució, me miró, se mordió y se empezó a tocar Me provocó saber que no voy a pichar Y como siempre la ropa la voy a quitar En mi cama ya le gusta aterrizar Si no le llego ya me sale a buscar Le dije que me siento mal y ahora me quiere cuidar Tiene su novio pero mi cama es infiel 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 Nos quedamos solos y lo vamos a hacer Ella está en mi cama a escondidas de él Cuando yo la toco ella se olvida de él Todos saben que ella es mía desde que está en 10 Tu flaquito bebé Tú eres mía desde que está en 10 Tú sabes que tú eres mía y yo soy tuyo Siempre nos vemos escondidos Que bobo que no lo sabes Yo te he comido y te hice venir Tiene su novio pero mi cama es infiel 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 Durán el coach